Continúa el bochincheo en la casa de los famosos. Así es amigos, José Rodríguez indignado en una entrevista para la de People en Español. Esta misma revista que está haciendo la de Pepe Gámez con los 50 rostros más bellos del 2023. Así que agárrense ya que pues todo esto nos hace recordar precisamente el conflicto que tuvimos como hace una semana donde José estuvo diciendo de manera abierta que pues Madison le quitó el follow. ¿Por qué? Porque Madison pues descubrió lo que había estado pues diciendo José a sus espaldas. O sea, lo que pasó es que los participantes cuando salieron y ya después de todo el show, de todo el bochincheo, tuvieron oportunidad de pues revisar en redes sociales los videos que se habían filtrado del 24-7. Eso se supone sin censura. Pues entonces Madison en una de esas pues le estuvo ahí picando y pues dio con todo esto de José Rodríguez que pues se supone habló a espaldas de Madison. Todo esto lo comentó el youtuber Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Este es un youtuber que la verdad pues tiene mucho apoyo con todo esto que ha salido del tema de la casa de los famosos. Mucha gente pues precisamente está de acuerdo con todo esto de José Rodríguez que en algún aspecto pues jugó sucio. ¿Por qué? Porque todo comenzó por un lado cuando quiso ponerle el brazo a Madison por detrás. Por otro lado cuando tenía que elegir de todos los integrantes a una persona. O sea, para que pasara y hiciera el cara a cara en las eliminaciones, en las nominaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que José Rodríguez eligió a Madison así, o sea, luego, luego. O sea, sin siquiera pensarlo y eso que eran amigos. O sea, él le decía a ella que eran amigos. Hay hasta imágenes, videos del beso este que se dieron como de la amistad. Pero pues la verdad es que con todo esto se suma a lo de la materialista. Mucha gente dice que no tenían nada que mostrar. Por eso jugaron sucio. Porque hacían lo que fuera para llevarse el maletín y ser los ganadores. Y dicen que, dicho de paso, que pues la materialista fue la peor de todas. Y pues obviamente aplauden a Madison. Lo mejor que hizo Madison fue precisamente bloquearlo. Porque ella no necesitaba este tipo de amistades. Pero hay otros tantos que defienden a José. Dicen, arriba José, no le hagas caso a los envidiosos que quisieran ser tú. José, la persona más honesta de la casa de los famosos, tercera temporada. Sigue adelante, que el mundo está lleno de envidia e hipocresía. O sea, muchos quisieran ser como tú. Y de allí viene el resentimiento. Pues es que así amigos, así están pues las cosas. Ahorita, pues ya a dos o tres semanas de que terminó la casa de los famosos. Todo este pelito continúa de José Rodríguez. Que se dejaron de seguir en redes sociales. Se supone que eran amigos. Pero luego salieron y Madison pues descubrió ciertos videos. Ciertas actitudes que pues no le gustaron. Entonces lo dejó de seguir. Él se dio cuenta y la dejó de seguir. Entonces pues la comparan con materialista. Por eso, cuando Pepe le dijo a Madison que por qué no invitó a todos a una fiesta. Pues esta es la razón, ¿no? Porque pues le estaban echando a Madison. O sea, pues no tenía sentido invitar a tu enemigo. En todo caso, pues hubiera invitado a la Madrena. Hubiera invitado a Diego, a Pepe. Y pues ya hay para leer de contar. Si hubiera dicho eso Pepe, pues hubiéramos estado más de acuerdo con lo que dijo. Obviamente de toda esta situación. Así que ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué team son. Si son team José Materialista o si son team Madison. La verdad es que hay opiniones divididas. Así que pues gracias por ver mi video. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Síganme en Instagram. Arroba. Yo soy Rob. Es mi Instagram personal. Se los agradeceré mucho. Y pues nada amigos. Nos vemos mañana con más información. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.